Discúlpame Si me vuelvo a marchar Otra vez por irme a trabajar Discúlpame si te fallé Con la invitación que te hice ayer Pasan las horas en la carretera Me voy acordando de tu belleza Me paso los saltos por ir distraído Y en cada kilómetro doy un suspiro Y cuando ya es noche le pido a Cupido Que te hable de mí cerquita del oído Y estando acostado extraño tu presencia Y hasta me desvelo por tu ausencia Porque te amo Yo sé muy bien que eres bonita Y que andan otros tras de tu carita Discúlpame por dejarte solita Pero tu amor ya nadie me lo quita Pasan las horas en la carretera Me voy acordando de tu belleza Me paso los saltos por ir distraído Y en cada kilómetro doy un suspiro Y cuando ya es noche le pido a Cupido Que te hable de mí cerquita del oído Y estando acostado extraño tu presencia Y hasta me desvelo por tu ausencia Porque te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.